Los esfuerzos de goto en cultivo sostenible de ostras fueron reconocidos por la ASC, Organización de Estándares Mundiales de Acuicultura. Podemos afirmar que este constituye un gran ejemplo de cómo los pequeños productores, más que las grandes corporaciones, se están dando cuenta de que conseguir una acuicultura sostenible es algo que les beneficia también a los productores. Creo que dar a conocer este caso tendrá una influencia significativa en el mundo. La siguiente generación también ha recibido inspiración de los cambios implementados por Goto. Shinya, su hijo, heredará la empresa y ha tomado la determinación de seguir adelante. Creo que es algo muy obvio para todos, pero para mí lo ideal en la vida es crear y producir algo de lo que estemos muy orgullosos. Confío en que esta sea siempre mi ambición. Convertirse a la acuicultura sostenible no es un objetivo en sí mismo, es darle a las nuevas generaciones un nuevo comienzo. Bienvenidos a la tierra de anfitriones. Aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Desde que llegas hasta que te vas. Si es que algún día te vas. No te preocupes si venís solo. Acá siempre tendrás una multitud de cheros. Que no te extrañe la calidez de tanto extraño. Nos gusta atender muy bien a nuestros invitados. Te compartimos olas, vulcanes, pueblos históricos. Y te aseguramos una experiencia de 5.000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana en una pequeña isla en medio de un bosque o en alguna frontera cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad. Ahora Canal 10 llega hasta el último rincón Con cobertura completa a nivel nacional Canal 10 El siguiente programa es clasificación A para todo público Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación ¡Gracias! 23 de enero y estos son nuestros titulares En el ranking de clubes 2023 No hay equipos salvadoreños Entre 700 y la liga salvadoreña No aparece entre 100 Se realizó el campeonato nacional de campo traviesa Y en la casa del deporte nacional Hablaremos de paratletismo Esto es Más Deportes Hola a todos Qué bueno que pueden acompañarnos Esto es Más Deporte Y hoy es 23 en enero del 2024 Es un día muy especial para todo este gran equipo Que hacemos posible Pues estar al tanto de la información deportiva Sobre todo a nivel de nuestro país El deporte de alto rendimiento Queremos enviar en primer lugar Antes de ingresar al material Un afectuoso abrazo Al presidente Adonoren Del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador A Yamil Bukele Que hoy está de manteles largos Está cumpliendo un año más Así que felicitaciones Yamil Diana Calderón Una tarde especial Sí, es especial Buenas tardes Eugenio Kelvin Amigos televidentes Comparto las felicitaciones Presidente Que Dios le veniga Y que siga cumpliendo muchos años más En la compañía Por supuesto De Más Deportes Kelvin Carvio ¿Cómo estás? Eugenio, Diana Qué gusto poderle saludar Y sobre todo A la gran audiencia De la Casa del Deporte Nacional Que se conecta de lunes a viernes A partir de las 6 de la tarde Y que también nos está sintonizando A través de nuestras redes sociales Nos unimos a esa felicitación Al presidente Yamil Bukele En esta fecha muy importante Especial Que cierra también Y espera culminar el próximo jueves Si se espera Pues recibiendo el premio Al mejor dirigente deportivo Del año anterior Y hablando del deporte nacional Australia Acaba de cerrar la participación De Marcelo Pero otro salvadoreño Tiene una cita importante Buscando un boleto olímpico Quique Araton A esperar finiquitar En este torneo Que es del 24 al 31 de enero En la tierra de los canguros Se ha disputado también La jornada número 17 De la liga nacional Y ojo Porque ayer se recuerdan Que les mencionaba Que habíamos hablado Y en primicia Con la ministra de turismo A la espera de confirmar Los eventos internacionales Ya se conoce El primero de ellos El que se viene Para nuestro país Es del 3 al 12 de mayo Y es un Junior Championship A nivel mundial El que vamos a tener El primer evento En nuestro país De talla mundial Y compartiendo Esa información En primicia Aquí a más deportes Claro Es un día también Nuevamente muy triste E histórico Para el fútbol De selecciones salvadoreñas La azul y blanco Ha caído Este mediodía En Honduras Por 5 a 0 Frente a su similar De Nicaragua En un resultado Repito Inédito Nunca los nicaragüenses Habían soñado Con golear A una selecta Cuscatleca Hace más de un año Este servidor Dijo Ni se imaginan Lo que se nos viene Pues hoy Se marcó también Esa ruta Triste Lo que está ocurriendo Alrededor De nuestras selecciones Nacionales De fútbol Señor Eugenio Calderón En torno a esa noticia Que nos acaba de dar De ese 5 a 0 Ante Nicaragua En esta selección En este grupo De los chicos De la U19 Los que han estado Conociendo Y siguiendo muy de cerca Conocen el caso De Sander Tidwell Un chico Que hace 7 años Ya está radicado En nuestro país Con más de 1,90 Y que ya está En los procesos De selección Pero ellos Tienen que enviar La federación de fútbol Tiene que enviar Una carta de entendimiento Hacia el INDES Para poder generarle La naturalización A través De la asamblea Pero esa carta Nunca ha llegado El presidente Adonor En Yamil Bukele Nunca recibió Esa carta Desde noviembre Del año anterior Que ya se conocía Cuál era el procedimiento Para obtener El pasaporte salvadoreño Por no tener padres salvadoreños Y es un centro delantero Que tiene un buen perfil derecho Nos puede ayudar Pero de momento La comisión Normalizadora E incluso Diogo Gama Conoce el caso El director de selecciones Y nunca se tomaron Las cartas Para uno de los refuerzos Que hubiera caído bien A esta selección Hablando de Diogo Gama Y de la comisión De regularización Ayer se presentó Frente a sus medios Aliados Un proyecto deportivo A 10 años Que no se han enterado Que en agosto Se van Vamos a la primera pausa En más deportes Ya volvemos Vamos a la pausa Y al volver El fútbol salvadoreño No aparece en el ranking De clubes Ni de ligas Según la operación Internacional de historia Y estadísticas Del fútbol Ya volvemos Disfruta el sabor De la carne Como solo Los maestros Saben hacerlo Vive la experiencia Con tus compañeros Tus amigos En familia O con tu pareja Crea los momentos Y atesora Los recuerdos Todo es mejor En el lobo Y la aguja Los maestros Y la aguja Y la aguja Y la aguja Y la aguja ¡Gracias! Diario El Salvador Búscalo a sólo 25 centavos Gracias por continuar en Sintonía de la Casa del Deporte Nacional Diana, Eugenio, lo hablábamos antes de ir a la pausa se dieron a conocer ya parte del ranking, Diana y El Salvador, ¿a dónde estará? No está, esa es la respuesta, que no está y realmente se hablaba acerca de esta situación a través de las redes sociales de lo que está pasando con la selección y fue un golpe también muy fuerte luego de ese 5 a 0, como lo comentaba Eugenio de lo que pasó con Nicaragua en la U19 en este torneo de un CAF Sub-20 y es una muestra de la realidad pero nos siguen reafirmando lo que está pasando con nuestro país no sólo en cuanto a selecciones sino a la liga profesional que tenemos, Eugenio Sí, es la Federación Internacional de Historia y Estadística la que cada año marca este ranking no aparece ni un tan solo club salvadoreño entre los 700 clubes y la liga no aparece entre las 100 mejores ligas en este ranking está todo a la vista dicen algunos que no merecemos una suspensión que no debemos parar y trajinar de nuestro fútbol pero ¿cuál es la diferencia entre una suspensión y un castigo? porque esos que no quieren una suspensión lo que quieren es que nuestro fútbol siga siendo castigado y nuestra afición siga perdiendo crédito alrededor de sus selecciones yo no sé si hay algunos que no terminan de dimensionar que un país cuyo deporte número uno no es el fútbol en el año 2024 nos meta 5 a 0 ¿qué más hay que esperar? ¿y qué adicional? tiene dos equipos en este top de clubes el Real Estelí y el Díaz Heng el Real Estelí a un club de fútbol la historia de Estelí que a pesar de que no le iba bien en los resultados comenzaron a invertir a llevar jugadores de calidad a invertir en fuerzas básicas a invertir también en escenario deportivo propio y es la realidad que ahora nos están pasando por encima los clubes de Nicaragua sí pero para conocer más detalles sobre esta nota Alejandro Mexicano nos cuenta a continuación cada año desde 1991 la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol presenta un ranking actualizado de las mejores ligas y los mejores clubes de todo el planeta el formato de evaluación es muy complejo pero básicamente los clubes suman puntos de acuerdo a su participación en torneos locales e internacionales y estos puntos se suman para determinar la posición de su liga a partir de ahí podemos suponer que nuestro fútbol no estará muy bien evaluado iniciemos con el ranking de las ligas y es que para este organismo la mejor liga del mundo es la Serie A de Italia porque metió a tres de sus equipos en finales continentales el Inter jugó la final de Champions la Roma disputó la final de la Europa League y la Fiorentina se metió en la final de la Conference League esa destacada participación de sus clubes les entregó la cantidad de puntos necesarios para ser la liga número uno en la posición número dos está la liga premier de Inglaterra tres la liga de España cuatro la liga de Brasil y cinco la liga de Alemania el top 10 lo completan Francia Portugal Países Bajos Bélgica y Argentina pero donde están las ligas de CONCACAF la mejor ubicada es la liga MX en la posición número 36 luego aparece la liga de Costa Rica en la posición 50 la MLS está en la número 63 Honduras 71 Nicaragua 72 Guatemala 77 y Jamaica 92 la liga de El Salvador no aparece en el listado por lo tanto no reúne ni los requisitos mínimos para estar en el top 100 increíble sobre todo porque hay ligas de países poco futboleros como San Marino Malasia Turkmenistán y hasta Kuwait ahora hablemos del ranking mundial de clubes en el que el Manchester City domina con superioridad después de un 2023 en el que lo ganó prácticamente todo Real Madrid de segundo Inter de Milán tercero Al-Ali de Egipto está en el cuarto lugar y quinto el PSV Eindhoven El top 10 también incluye el Bayer Leverkusen Fluminense Fiorentina Palmeiras y Porto de Portugal De la CONCACAF el primero en aparecer es el León de México en la posición 97 luego está el Alajuelense de Costa Rica en la posición 103 y en la 104 está Tigres de México América y Zapriza completan el top 5 estando en la 138 y 141 respectivamente Buscamos un club salvadoreño entre los 700 clasificados y no apareció ninguno ni uno solo los que si aparecen son vecinos como el Real Estelí Dirianjen Comunicaciones Guastatoya Olimpia Motagua y hasta el Olancho que recién apenas tiene un año en la primera división Catracha en resumen el fútbol salvadoreño profesional no figura ni por casualidad en los listados de la Federación Internacional de Historia y Estadística para Más Deportes Alejandro Mexicanos Bueno hace unos años colega del periodismo mexicano muy reconocido también en una cadena internacional dijo el fútbol en El Salvador no existimos a muchos les dolió a otros les generó una tremenda bronca pero en el fondo lo más triste es que sepas que tienes una enfermedad terminal y no hagas absolutamente nada para tratar de darle un giro de contrarrestar lo que ha ocurrido durante más de 40 o 50 años en nuestro país por eso a mí me parece inconcebible que no se presione sino que se acomode a eso a un fútbol mediocre decadente sin público en los escenarios escenarios futboleros muy pobres dirigentes que esperan que otros resuelvan los problemas que ellos debieron haber resuelto desde hace mucho tiempo y cuando surgió el no mantener a la dirigencia que estaba al frente de la anterior Federación Salvadoreña de Fútbol se abría una luz en el panorama pero esa luz se ha ido apagando poco a poco porque han mostrado cero capacidad cero compromiso con el fútbol salvadoreño y se han atado a sus compromisos particulares a sus intereses económicos y el fútbol en El Salvador hoy más que nunca después de ese 5 a 0 que nos pega una selección de Nicaragua nivel sub-20 es que no existimos no tenemos un fútbol profesional cuando lo vamos a tener cuando se ponga al frente de este deporte a alguien con los pantalones bien puestos con el cinturón bien amarrado para entender de una vez por todas que es lo que debemos hacer y dejar de escuchar a tantos que dicen saber de fútbol y no saben absolutamente nada usted ha mencionado algo muy importante Eugenio nos duele o nos da bronca eso hay que preguntarnos pero también a donde está la solución y la solución se le brindó pero su poca capacidad de gestión el pensar en sus propios intereses no los deja proceder el que nosotros mismos muchas veces en el periodismo también deportivo nos acomodemos a este tipo de situaciones el que el jugador tampoco lo haga los mismos árbitros los técnicos y todos estemos involucrados en esta situación vamos a terminar en lo peor y eso es lo que pasa la poca capacidad de gestión y se está dejando entrever lastimosamente con una selección de muchachos que no tienen ni siquiera la culpa ni la responsabilidad de todo lo que se les está poniendo encima y esto creo yo luego de esa situación de Honduras de Nicaragua perdón fue la gota que derramó el vaso y nos hace pensar hacia donde vamos que es lo que está pasando con el fútbol nacional y es lo mismo que mencionamos en cuestión de los pocos dirigentes con responsabilidades porque los demás solo piensan en llenarse la bolsa y también en cuanto al tema de la federación y no asumir las responsabilidades que les compete con los mandatos que se les han brindado pero Diana esas soluciones que dicen muchos tener son los que después son llamados por la federación y atienden y atienden el llamado y siguen entonces siendo cómplices de algo que ellos saben que está perfectamente mal diseñado que no existe una organización que hay cero planificación pero cuando lo llaman ahí están y por qué se molestan algunos cuando Roldán y Zabaleta por ejemplo no quieren atender el llamado a esta desorganización futbolística que tenemos quien tiene el derecho el valor de decir estos son malos salvadoreños porque no quieren venir no mira los técnicos que nombraron ahorita última hora para ir a hacer otro papelón más entonces tú los escuchas si es que tenemos las soluciones no es que esto está pasando esto debe de pasar pero cuando lo llaman ahí están y entonces pero quién es el que escoge por ejemplo pongamos el tema de Juan Cortés entonces quién es el que escoge a Juan Cortés quién es el que asume la responsabilidad de poner un técnico que no tiene ni idea de lo que está pasando en las situaciones juveniles de nuestro país donde un dirigente piensa que tener fútbol base es un gasto ¿a dónde va el fútbol nacional? gastar en infraestructura es para ellos pero veamos al Real Estelí ¿a dónde está? el Real Estelí ya es un verdadero club de fútbol ya es una organización porque invierten infraestructura bases técnicos jugadores exportan jugadores también pero el jugador aparece para quejarse cuando el jugador está bien no dice nada no dice absolutamente nada los técnicos nacionales pasan en un y mil programas diciendo esto está mal esto está mal pero cuando lo llaman ahí están otra vez el problema es que aquí nadie quiere decir las cosas como realmente ocurren ¿ya? ¿sabes qué es lo otro que sucede? cuando se necesita la solución hay muchos que hablan muchos que levantaron la mano con lo que hablábamos la suspensión de FIFA que se acerca a una que posible clasificación al mundial que tenemos el proceso y ahora he escuchado un par de voces solicitando al presidente del INDES la intervención ¿no? para el fútbol salvadoreño lo dijeron a finales del año que si no llegaba INDES el fútbol moría en nuestro país si pero el presidente del INDES ya no va porque entonces no lo quisiera porque entonces si va es lo que estábamos hablando hace tres minutos no debemos seguir subiéndonos en un barco que no va a ningún puerto y entonces aquí hay una confusión se dice es que el que va a intervenir es el Estado no el Estado está en un proyecto del deporte y de las disciplinas en general ¿ya? no va a entrar al campo de la federación ni va a intervenir en la federación ¿ya? los que deben intervenir son los actores y las fuerzas vivas de este fútbol les voy a poner un ejemplo claro ¿quién ha generado una crítica en contra del trabajo de Erika Acuña y de la selección femenina? ni una sola crítica ¿ya? ¿qué cambios han existido en algo que está funcionando y lo está haciendo bien? ¿quién ha hablado de lo bien que se ha manejado la selección de fútbol de playa? ¿qué crítica ha habido alrededor del fútbol playa? nada ¿ya? y no tiene liga profesional ok y entonces ¿por qué si se estaba haciendo un trabajo acorde en las selecciones juveniles si tanto era el deseo de los dirigentes y de estos tres o cuatro pseudo periodistas manejados por la dirigencia de la primera división de quitar el cuerpo técnico anterior está bien el señor Hugo Pérez no había ganado en 17 partidos se va por los resultados pero votaron el trabajo de las selecciones que habían sido un éxito habíamos tenido selecciones juveniles que habían reaccionado y alcanzado porque votaron también ah es que era el hijo ah bueno entonces aquí ¿quiénes son los padres y quiénes son los hijos de este fútbol? hijos la inmensa mayoría los que van al estadio hacen el esfuerzo de pagar una entrada y salen llorando del estadio y le preguntan al papá papá ¿qué nos pasa a nivel del fútbol? todos sabemos lo que pasa pero todos seguimos subiéndonos en ese barco y soñando con lo que tú dices vamos a ir a un mundial dos mil veintiséis es que vamos a pelear por la creación lo viste en esta mesa entonces no pasa por ahí no pasa porque hoy exista un nuevo técnico o existió uno tres meses y se fue ya no pasa por el cinco a cero que hoy nos metió Nicaragua hay que dejar los intereses a un lado llamar a gente que quiera aportarle al fútbol salvadoreño pero gente con capacidad con honestidad con preparación si nos vamos la segunda división se quedó ya con quince equipos de veinte que eran desafiliaron cinco en la primera división como tienen un acuerdo ahí con los actuales miembros de la comisión no han querido meterle mano porque este torneo debió de arrancar con ocho equipos y no con doce entonces si nosotros seguimos levantando la bendita alfombra metiendo el polvo vamos a seguir ya mira como están los escenarios deportivos mira lo contrario a recibir a un astro del fútbol mundial estadio lleno y fiesta completa mira como estuvo el partido cuarenta y ocho horas después de dos equipos grandes del fútbol profesional del campeón entonces yo te digo no quieren entender así se va cansando mucha gente se va cansando y va dejando el fútbol salvadoreño a un lado y va a llegar a un punto en el que no le interese a nadie bueno ya ha mencionado Eugenio Diana la jornada número dos que ya se disputó de la liga salvadoreña vamos a continuación a revisar las acciones de esta jornada que nos dejó la primera división se disputó la jornada dos del torneo clausura 2024 una fecha que nos dejó un total de 12 goles con duelos muy interesantes como el que se disputó en el estadio Cuscatlán entre el campeón club deportivo águila que ejerció como local ante la visita de Alianza Fútbol Club un partido que se definió por el mínimo marcador de 0-1 a favor de los paquidermos gracias al solitario gol de Oscar el Huevo Rodríguez que pegó este zurdazo de primera para darle los tres puntos al cuadro capitalino que ya celebró su primer triunfo en este certamen nos vamos al Sergio Torres de Usulután donde Luis Ángel Firpo le hizo los honores al club deportivo FAS en un juego que nos dejó una feria de goles minuto 40 y Jonathan Nolasco de cabeza ponía el primero para los tigríos ya en el segundo tiempo sobre el 55 Jairo Martínez sacó un bombazo de izquierda colocando el 0-2 para FAS y al 76 Jairo Martínez anotaba nuevamente esta vez de derecha firmando el tercer gol de los santanecos el partido nos daría tiempo para un gol más esta vez del cuadro pampero que al 85 consiguió descontar a través de Steven Vázquez que cerró la cuenta dejando el 1-3 definitivo en el marcador con triunfo para el conjunto occidental mientras que en el Ana Mercedes Campos Santa Tecla se midió a Platense en un juego directo por la permanencia en la primera división duelo que se terminó de decantar a favor del conjunto viroleño por 0-1 el encargado de marcar el gol de la victoria fue Marvin Aranda a los 5 minutos de partido con este triunfo los plateados se alejan del último lugar sacando una diferencia de 7 puntos sobre los tecleños que son los sotaneros de la tabla acumulada y en el Simeón Magaña de Aguachapán municipal limeño se metió a la casa del once deportivo para robarle los tres puntos con marcador de 0-1 los cucheros armaron esta gran jugada que terminó con la anotación de Daniel Delgadío al minuto 24 para darle así la victoria a los santarroseños en otros resultados Isidro Metapán venció por 2-0 al fuerte San Francisco en el Calero Suárez y el subcampeón Jokoro cayó por 1-2 ante Dragón en Tierra de Fuego con tan solo dos jornadas disputadas así marcha la tabla de posiciones Platense es líder con 6 puntos junto a Municipal y Meño que es segundo con el mismo puntaje siendo los únicos equipos que han ganado sus respectivos partidos en tercero se encuentra Fass y le sigue Metapán ambos con 4 unidades Dragón es quinto once deportivo marcha sexto le sigue Alianza en séptimo y la zona de clasificación la sierra Firpo todos con 3 puntos sumados y en la tabla acumulada Santa Tecla Fútbol Club es el último lugar de la primera división con tan solo 11 puntos registrados y con 20 jornadas por delante para intentar salvarse del descenso informó para más deportes Saúl Quintanilla Gracias Saúl vamos a la pausa y al volver no te pierdas toda la emoción del deporte nacional esto es Más Deportes Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana en una pequeña isla en medio de un bosque o en alguna frontera cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad ahora Canal 10 llega hasta el último rincón con cobertura completa a nivel nacional Canal 10 Nuestro país sigue mejorando y los medios públicos también hace tres años empezamos a sentar las bases de lo que estaba en el descuido total empezamos a producir contenido con una calidad que no se había visto antes en medios públicos una franja completa de entretenimiento para una nueva generación de salvadoreños noticias y entrevistas que realmente fueran nuestra voz un programa infantil con mucho amor y un nivel de calidad mundial ahora Canal 10 y Radio El Salvador se mueven a un nuevo espacio para seguir mejorando como los salvadoreños se informan y se educan ahora desde el Foro Alfa este es un nuevo ciclo para los medios públicos El Salvador está renaciendo la libertad que tanto soñábamos ya es nuestra y es momento de aprovecharla sigamos avanzando en esta libertad este 4 de febrero salgamos a votar Canal 10 presentará cada detalle de las elecciones en la cobertura televisiva más grande del país Voto Nación desde el sábado 3 de febrero a las 7 de la noche hasta que termine la jornada del domingo transmitiendo en todo el territorio nacional Continuamos con más deportes en este martes gracias por su sintonía a través de la señal de Canal 10 y las diferentes plataformas digitales desde INDES un saludo muy especial para la diáspora siempre me gusta enviarles saludos porque sé que están pendientes de todos nosotros a continuación Rebeca nos cuenta las notas nacionales balonmano tenis campo traviesa a continuación La oficina departamental del INDES en la libertad llevó a cabo la primera jornada para el adulto mayor del programa más 60 con los habitantes de Nuevo Cuscatlán donde participaron alrededor de 40 adultos mayores en actividades físicas recreativas de socialización y de integración con el objetivo de seguir buscando el bienestar de los adultos mayores la oficina departamental de la libertad llevará a cabo este jueves el primer encuentro recreativo del programa más 60 con los sectores de Ciudad Arce Sacacoyo Quezaltepeque y Nuevo Cuscatlán en el parque recreativo Apulo finalizada la quinta jornada del torneo copero de balonmano se definieron los semifinalistas de la rama masculina donde Vulcano Jaguares Serviquín Na y Handball City consiguieron su pase a la siguiente ronda en el grupo A Vulcano derrotó 36-17 a Handball City y se quedó con la cima del grupo con 8 puntos sin embargo pese a la derrota Handball City logró la clasificación a las semifinales por ser el segundo equipo mejor posicionado mientras que en el grupo B Serviquín Na terminó con la primera posición después de imponerse 30-22 a Spartans que se quedó fuera de la clasificación por su parte Jaguares se unió a la fiesta y clasificó por primera vez a una semifinal con la participación de 57 atletas de Santa Ana el Congo San Miguel y San Salvador se llevó a cabo este lunes la fase final de la primera revisión de ranking nacional 2024 de la primera y segunda categoría de tenis de mesa dejando como resultado a Jaime Galeano y Melvin Muñoz Jr. en el primer lugar de la primera y segunda categoría respectivamente mientras que para la tercera categoría participaron 57 atletas procedentes de Santa Ana San Miguel Chilanga Gotera y San Salvador dejando como máximo ganador a Willy Hernández en el centro escolar República de Alemania con imágenes edición de Josué Sánchez para más deportes Rebeca Martínez Gracias Rebeca y Josué por esta información le compartimos también momentáneamente lo que nos ha dejado la jornada 17 que dio inicio este día en la Liga Nacional Cuscatreco cayó ante San Miguel que va con pie firme uno por cero cabañas empató uno por uno con Aguachapán y a las seis de la tarde se disputa San Salvador frente a Morazán en el Estadio Nacional Las Delicias la jornada 17 que culmina también este próximo jueves Gracias por compartir la información Diana vamos a hablar ahora de campo traviesa que el pasado fin de semana en el regimiento de caballería se disputó la tercera fecha para conocer a los campeones nacionales donde en la masculina sigue dominando Oscar el Flaco Aldana que no solo fue campeón sino que ya obtiene la clasificación a los panamericanos de esta modalidad Este fin de semana la Federación Salvadoreña de Atletismo realizó exitosamente la tercera fecha del campeonato nacional de campo traviesa 2024 en el regimiento de caballería en la libertad en el evento compitieron 315 atletas en las categorías U13, U15, U18, U20 mayor y máster A, B y C tanto masculino como femenino esta fecha fue decisiva para definir a los campeones nacionales en las categorías infantiles, juveniles y máster mientras que para la categoría U20 y mayor fue determinante para conocer a los seleccionados que participarán en el campeonato centroamericano que se desarrollará en Guatemala y en el campeonato panamericano a realizarse en nuestro país en febrero perfecto el número de participantes viene de un acumulado de la primera y la segunda fecha esta es la tercera fecha con la que cerramos el campeonato nacional de campo traviesa el cual nos abre la clasificación para el centroamericano de campo traviesa que es en Guatemala y después el panamericano en nuestro país en este mismo circuito aproximadamente son 11 categorías 11 categorías entre mayores máster, máster A máster B máster C infantiles y los más pequeñitos que es una categoría abierta para que se enamoren del deporte el nacional Oscar Aldana del club Argelia de Nava se agenció el primer lugar en la categoría mayor masculina donde dominó las tres fechas de la competencia y revalidó el título de campeón nacional como lo ha venido haciendo desde el 2017 además Aldana logró la clasificación para el centroamericano y el panamericano de la modalidad con un tiempo de 33 minutos con 26 segundos creo que hemos venido trabajando muy bien con mi profe Walter Lara y en julio tengo 7 años ya de pertenecer a la federación digamos atleta destacado y he representado muy orgullosamente al país en 14 veces en diferentes países y pues esperamos que este año sea de mejor fruto mientras que en femenino Idelma Delgado representante de la Fuerza Armada de El Salvador se coronó campeona por tercera vez en 6 años que lleva compitiendo en esta modalidad en la tercera fecha Idelma cruzó la línea de meta con tiempo de 40 minutos con 34 segundos ya participé en el 2018 en el Panamericano de Trinidad y Tobago gracias a Dios y y también este en el mundial de Dinamarca en el 2019 pues son campos diferentes este ambientes diferentes atletas diferentes pero vamos a prepararnos estamos ahí para toparnos con gente forjarnos con gente mejores que uno entonces uno va en ese camino es un orgullo para mí estar representando mi país estar representando a mi El Salvador es un orgullo porque a pesar de que antes no éramos reconocidos ahora creo que somos reconocidos a nivel mundialmente gracias al señor presidente a la institución también a la Fuerza Armada porque ellos creo que están ahí pendientes creo que ahorita desde hace muchos años atrás no ha habido eso de que una institución de seguridad participe en juegos porque andamos ahí en la calle y todo eso en cambio ahora pues es diferente andamos en la calle en lo que sea en el deporte y pues es un gran orgullo representar a El Salvador en la categoría U20 tanto femenina como masculina los máximos honores fueron para Natali Delgado y Wilman Zúñiga ambos del club Betania los seleccionados representarán a El Salvador en el campeonato centroamericano de Coast Country y Marcha en Guatemala y en el campeonato panamericano de Campo Traviesa el 24 de febrero en el regimiento de caballería con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda informó para más deportes Madeline Portillo Gracias a Madeline por ese informe del Deporte Nacional vamos ahora a lo internacional el equipo Al-Nazar propietario del astro portugués Cristiano Ronaldo tenía proyectada una gira por China para realizar dos partidos la próxima semana Cristiano Ronaldo cayó lesionado y la gira ha quedado totalmente suspendida y todavía hay algunos en nuestro país que se están preguntando ¿a quién fueron a ver el viernes anterior al Cuscatlán? Pues a Messi La gira por China del Al-Nazar FC donde milita Cristiano Ronaldo fue oficialmente pospuesta debido a una lesión del astro portugués informaron este martes la organización de ambos encuentros el equipo saudí que tenía programado dos partidos para el 24 y 28 de enero confirmó además el reembolso de todas las entradas que se acabaron en su totalidad minutos después de salir a la venta La Fórmula 1 tendrá un gran premio en Madrid a partir del año 2026 lo que era un secreto a voces desde hace unos meses se confirmó este martes en un acto en el que ha reunido 500 invitados para anunciar el regreso de la Fórmula 1 a la capital española después de cuatro décadas de ausencia la carrera en Madrid que ha atado el gran premio en los próximos 10 años se disputará en la nueva pista semiurbana luego de ser sede en nueve ediciones anteriores en el circuito del Jarama hace 45 años el Real Madrid ha anunciado la ampliación de contrato del central brasileño Eder Militao hasta junio del año 2028 el defensa se convierte en la quinta renovación de los blancos después de anunciar anteriormente la de Rodrigo Vinicius Camavinga y Federico Valverde Militao cumple actualmente su quinta temporada en el club blanco al que llegó en el año 2019 y donde ha disputado un total de 143 partidos y además ha ganado nueve títulos incluidos una Champions y dos ligas españolas el tenista serbio Nova Djokovic no para de hacer historia y este martes confirmó su presencia en semifinales para quedar a dos victorias de retener el título de abierto de Australia logrado en el 2023 el número uno del mundo derrotó una vez más a la estadounidense Taylor Fritz con parciales de 7-6-4-6-6-2 y 6-3 con esta victoria el número uno del mundo se transformó en el único jugador en la historia en alcanzar 11 semifinales en los cuatro Grand Slam Vamos a la pausa y al volver no te pierdas la entrevista de Paratletismo en la Casa del Deporte Nacional ya volvemos esto es Más Deportes La leche materna es una fuente de alimento y nutrición contiene los anticuerpos vitaminas minerales y el agua que cada bebé necesita para su desarrollo por eso decimos que es una receta única el bebé no necesita nada más la leche materna es amor convertido en alimento crea vínculos de seguridad cariño confianza y paz entre la mamá su bebé y su familia nuestro compromiso es seguir trabajando para tener más historias de lactancia materna exitosa pero esto depende no solo de la mamá y su bebé sino también del apoyo de su familia y del trabajo y el conocimiento que como profesionales podamos darle dentro de su proceso todos los salvadoreños debemos ser protectores de la lactancia materna viajar es emocionante pero antes de abordar es importante que conozcas los objetos que están prohibidos llevar en tu equipaje de mano según la normativa internacional aeroportuaria no lleves objetos cortopulsantes o filosos líquidos y geles en envases de más de 100 ml productos en polvo mayores a 12 onzas productos inflamables o explosivos objetos considerados peligrosos y materiales químicos o tóxicos sigue estas indicaciones y evita inconvenientes en tu próximo viaje bienvenidos a la tierra de anfitriones aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial desde que llegas hasta que te vas si es que algún día te vas no te preocupes si venís solo acá siempre tendrás una multitud de cheros que no te extraña la calidez de tanto extraño nos gusta atender muy bien a nuestros invitados te compartimos olas vulcanes pueblos históricos y te aseguramos una experiencia de 5 mil estrellas porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo el salvador tierra de anfitriones el salvador está renaciendo la libertad que tanto soñábamos ya es nuestra y es momento de aprovecharla sigamos avanzando en esta libertad este 4 de febrero salgamos a votar canal 10 presentará cada detalle de las elecciones en la cobertura televisiva más grande del país voto nación desde el sábado 3 de febrero a las 7 de la noche hasta que termine la jornada del domingo transmitiendo en todo el territorio nacional inclusión en el deporte del salvador apuesta fundamental en esta nueva luz deportiva en nuestro país hoy vamos a tener el privilegio de conversar con Glendi Carrero ella es presidenta de la asociación de para atletismo bienvenida a su casa muchísimas gracias pues visitándolo por primera vez así que pues un gusto poder compartir un poco con ustedes pues de esta nueva asociación en la que estamos trabajando también presentamos a David Pleictes atletismo si pues tengan buenas noches muchas muy agradecidos por la invitación y aquí estamos para hablar de nuestro deporte que pruebas haces yo soy velocista los míos son 100 200 y 400 metros planos velocidad pura bueno también tenemos al director técnico o entrenador Alejandro Herrera Alejandro bienvenido buenas noches mucho gusto y agradecer por abrir estos espacios para conocer el deporte para personas con discapacidad claro un objetivo repito clave en nuestra plataforma David Pleictes ¿cómo estás? EverTruth 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 perdón Ever ¿cómo estás? estábamos hablando de Colombia ya me está ahí un rato ¿cómo estás? pues buenas noches contento de participar en este lindo programa gracias muy bien oye bienvenido nos contabas que estuviste en algunos países el año pasado ¿no? sí el año pasado estuve en México en el Grand Prix ¿y en Sudamérica estuviste en Colombia? sí pero eso fue en 2018 en el 2018 oye Diana y Kelvin nos estaba comentando también Glendy que tienen apenas tres meses de haber formado la asociación de paratletismo ¿por qué solo hace tres meses? ¿qué pasaba antes? ¿qué pasa hoy? ¿por qué se ha hecho esto en una realidad? bueno el proceso es un poquito largo pero quizá voy a tratar un poquito de que sea como un pequeño resumen el paratletismo ya se ha estado trabajando aquí en El Salvador creo que desde hace algunos años se ha apoyado bastante y hemos tenido algunos logros pero a partir de abril de 2023 el IPC que es el Comité Paralímpico Internacional motiva a que ya cada país o que en este caso cada algunos paradeportes puedan crear sus asociaciones creo yo que ustedes tuvieron la oportunidad de estar aquí con para powerlifting sí están en ese movimiento también para danza para natación y en este caso tomar la iniciativa de que el paratletismo también ya como país ya tengamos esa asociación ya estamos reconocidos por INDES así que pues de ahí noviembre octubre-noviembre pues ya empezamos con todo el proceso buenísimo Glendi ¿cuál es la visión que tienen como asociación? pues creo que una de las visiones más importantes que tenemos es que los paratletas tengan un desarrollo integral no solo en la parte deportiva en la parte social también que es muy importante en la parte académica y pues también en la parte laboral después en el deporte en general siempre llega uno a una edad deportiva es importante que después tengamos esa oportunidad de incluirnos en el área laboral y creo que eso es como la visión que nosotros tenemos un desarrollo integral Alejandro bienvenido a la Casa del Deporte Nacional tuve la oportunidad de conocerte ahí 2021 cubriendo y siguiendo la trayectoria de David que se estaba preparando para poder clasificar a Tokio en esa oportunidad todavía no hay una asociación de paratletismo ¿qué diferencia hay con la hora que ya existe una entidad que respalde el trabajo que se estaba realizando con estos chicos? lo que queremos es llegar a los 14 departamentos se ha intentado de muchas maneras pero con la asociación buscando alianzas estratégicas con las municipalidades con las escuelas de educación especial las escuelas para sordos queremos llegar a los 14 departamentos y a la mayoría de municipios que podamos llegar en ese trabajo David bienvenido también a la Casa del Deporte Nacional lo mencionaba 2015 por ahí iniciaste en este deporte ya tenés la clasificación a Tokio estuviste en Santiago ¿cómo te sentís para este año 2024? si pues la verdad muy motivado pues creo que venimos haciendo un trabajo increíble con el equipo de trabajo con mi entrenador la aficio todos los que están detrás de acá entonces nos venimos preparando de una gran manera tuve una bonita experiencia en lo que es Santiago tú lo mencionabas ahora que estoy cuarto o sexto de América en la prueba de 100 metros vamos buscando nuestro objetivo grande que es París 2024 pero antes de eso tenemos que ir buscando ya tengo la marca en la prueba ¿qué marca lograste hacer? a nosotros nos pedían 1280 tanto como para mundial como para paralímpico entonces yo fui a meter 1272 entonces eso me abrió la puerta para que yo pueda tener marca y pueda ir a participar este a lo que es el mundial y tanto como a los paralímpicos y así irnos preparando ya está entonces la clasificación a París ya está pero tenemos que ratificar la verdad nosotros en el año tenemos varias competencias entonces los demás países van sumando también y para poder estar ahí dentro también tenemos que estar rankeados dentro del top 10 creo que es algo muy fundamental muy importante para nosotros para que también el ente de acá de nuestro país tome en cuenta eso y así nosotros ir sumando claro me parecía ver a Eber ahí estás en 400 metros planos si en 400 metros planos tengo la marca para los Juegos Paralímpicos de París y para el mundial de COBE este año también Glendi ¿cuál es la proyección de la asociación de cara a París y los Juegos Mundiales? pues como mencionaban los para atletas pues la proyección es ratificar esa clasificación para poder clasificar a esos eventos pues es un proceso bastante largo entonces en este caso creo que poder ratificar con los atletas que ya están proyectados a eso y que también ellos sirvan como una motivación para todos aquellos que se van a unir a la asociación y que puedan también tener esos objetivos al verlos participando en esos eventos Alejandro hay una ruta siempre como dicen para ratificar estas marcas estas clasificaciones ¿cuál es el primer paso que se han trazado con los para atletas? la primera competencia que tienen la primera competencia de este año es en Jalapa es un Grand Prix los Grand Prix son seis a nivel mundial y dan mayor jerarquía como en las competencias de mayor jerarquía nos permiten poder alcanzar las marcas tienen que ser clasificados algunos la clasificación funcional es fundamental en el deporte paralímpico y luego al ratificar las marcas podemos optar al mundial que es en el mes de mayo y el mundial nos abre la puerta nos abre las ventanas para poder llegar a los Juegos Paralímpicos de Lendi estamos hablando también de que esto se necesita de una coordinación de una planificación de recursos financieros de escenarios donde estos atletas puedan desarrollarse de mejor manera ¿cuál es la relación que tienen ustedes con el Instituto Nacional de los Deportes? Bueno como la asociación tiene poco tiempo ya fuimos reconocidos por INDES y en el caso de algunos chequeos o algunas actividades que se pues que se hacen pues nada más se gestiona en este caso pues las instalaciones del Mágico pero pues hasta el momento ha sido pues de gran aporte ellos incluso cuando uno está en el proceso hay apoyo en asesoramiento y en el caso de los atletas que ya están proyectados que ellos que están acá también ya están en el programa de Fuerza y Gloria entonces hasta el momento en lo que se ha solicitado pues se ha cumplido entonces eso es un respaldo bastante grande para nosotros porque sabemos que contamos con ese apoyo en el momento que lo necesitemos por ejemplo esta nueva clínica con toda la tecnología médica alrededor de efectos de alto rendimiento ¿ya conoce EBER esa nueva clínica del INDES? Sí está muy bonita de por sí ahí vamos a hacer el entreno de musculación porque a la pared pero sí muy bonita adiós de años anteriores muy bonita buena tecnología hay que utilizar todos esos recursos Alejandro ¿cómo se porta EBER y David? ¿cómo se portan estos atletas? la verdad son atletas ejemplares ya que por diversas situaciones a veces yo no puedo asistir al entrenamiento ellos cumplen yo se los mando están pendientes de que los otros atletas lo cumplan al igual que los otros que ellos lo cumplan es un trabajo de seis atletas siete perdón que están a mi cargo trabajamos junto a una fisioterapeuta que también los veo unos días y los otros trabajan en línea con ella entonces ellos son obedientes a la hora de por eso da un gusto trabajar con ellos es más fácil ¿qué significa para David estar dentro del programa Esfuerzo y Gloria? bueno la verdad creo que el programa Esfuerzo y Gloria para nosotros es de una gran ayuda la verdad eso nos motiva a nosotros pero también nos compromete como atletas porque es algo que tenemos que estar constantes con nuestra disciplina creo que el presidente Adonore lo ha dicho esto veámoslo como un compromiso porque es algo que nosotros estamos representando a nuestro país hay que sentirnos orgullosos y ese es un plus aparte que nosotros tenemos para que así poder estarnos desarrollando incluso eso a mi también me ayuda porque yo no soy de la capital me ayuda a mi para poderme estar trasladando ¿de San Julián? ¿Hola? ¿de San Julián? yo soy de allá de San Julián sí estarme trasladando eso me ayuda ahí hago todos mis gastos mi comida entonces todo lo necesario eso para nosotros es un beneficio creo que para los demás también y esperamos que el programa Esfuerzo y Gloria siga creciendo y que sigan muchos años acá claro Lenny como asociación es importante el crecimiento me imagino que ustedes quieren que más paratletas más personas también nos conozcan ¿cómo podemos hacer para conocer esa asociación deportiva si tienen redes sociales o un número telefónico también? sí bueno como mencionabas uno de los objetivos de hecho que nosotros tenemos tres objetivos bastante claros y uno de los objetivos es que la mayor cantidad de personas con discapacidad puedan practicar el paratletismo que sepan que tienen un espacio donde ellos se pueden incluir donde pueden conocer pues a otros paratletas quizás en ese aspecto sin importar tanto si se va a alcanzar un alto rendimiento sino que puedan llegar y que cuenten con ese espacio y pues nos hemos sumado a que ha habido en estos últimos años un apoyo bastante grande al deporte para personas con discapacidad así que nos estamos sumando a eso tenemos redes sociales como Instagram tenemos también Facebook nos encuentra como asociación de paratletismo en El Salvador y pues hacerles una atenta invitación para que nos puedan buscar nos puedan escribir y nosotros estamos pendientes ahí para poder incluirlos en este proyecto y ya han compartido por ejemplo Ever y David porque a mí todavía no olvido el momento en el que Pablo Ibañez por ejemplo consigue una primera medalla de oro en la historia de los centroamericanos y el Caribe para El Salvador ¿qué opinas sobre esos triunfos que está teniendo ya nuestro país a ese nivel? ¿comparten en algún momento ellos con este tipo de atletas que ya son ídolos para toda la afición en el deporte en El Salvador? Sí, pues la verdad creo que eso es muy bien para todo un país nosotros tenemos ese conocimiento de que tanto ellos como nosotros cada vez que vamos a competir vamos a un evento lo hacemos con todas las ganas con toda la fuerza porque nuestro objetivo es siempre representar de gran manera a nuestro país y si se puede traer una medalla o una marca que es lo importante también porque si en el deporte de alto rendimiento uno si no tiene marca no participas entonces entonces este el deporte bueno la disciplina de Pablo Ibañi es muy buena nosotros nos emocionamos mucho cuando vemos que incluso en estos recientes juegos de centroamericanos en el Caribe lo hizo muy bien de hecho nos alegramos y entonces es muy bueno y cada vez que nosotros nos encontramos en la pista también nos saludamos tenemos esa imagen o a veces uno se enfoca en ellos porque sabemos que ellos trabajan mucho más bastante la técnica y fuerza y velocidad entonces si nosotros captamos algo de igual manera los detalles que nuestro entrenador nos toma nosotros lo hacemos claro y Eber Eber ¿a quién le quieres mandar un abrazo fuerte? ¿quién es en tu familia ¿quién es la que te apoya o el que más te apoya? pues toda mi familia en sí siempre está pendiente de mí cuando salgo me escriben me apoyan siempre están pendientes un saludo para mi familia a meterle fuerte este año 2024 y alcanzar ya triunfos importantes para el país gracias por habernos visitado gracias lo mismo y la mayor de la suerte Glendi es un trabajo durísimo el que está por delante y ojalá que las cosas salgan bien sí pues sabemos que es un compromiso bastante grande pero a mí me gustó mucho lo que ustedes hablaban al inicio del programa verdad que siempre tiene que alguien tomar la decisión de generar un cambio así que sé que el camino es difícil pero vale mucho la pena y sé que se va a lograr la encuentran con este pacho también que es de ustedes Alejandro a cuidar a estos chicos y a seguirles enseñando el camino al éxito ¿no? esa es la idea llevarlos a a las glorias deportivas y luego a las glorias personales aconsejarlos con lo que se puede muy bien ya en el plano internacional en este año que a bajar de un segundo ese tiempo ¿no? sí lo vamos a mejorar pues para que las oportunidades sean más para nosotros tanto para mis demás compañeros creo que ellos tienen la capacidad para hacerlo y así como yo pues ellos pueden estar tanto en un mundial o un paralímpico o en unos juegos para panamericanos claro que sí muchas gracias por habernos gracias sintonizados se quedan con las noticias esto fue Más Deportes